Ustedes quieren conocer cómo es el modus operandi, ustedes quieren por qué se está haciendo un esfuerzo desde el Estado, porque esto es un problema de Estado, por qué se están haciendo esfuerzos en la frontera, en el Zulia, en Táchira, en Apure, para que no sigan desangrando el país, para que no sigan desmoralizando a la gente, para que en las colas entonces cuando no se encuentra un producto, digan las personas, ¡Pero tenemos patria! Y empiecen a endilgarle cuando aquí el Estado ha hecho un esfuerzo nacional e internacional para mantener la salud pública, la educación pública y la comida, que es de todo, que es un derecho, no es un negocio. Deberían expropiar a todas esas personas que están haciendo ese trabajo. Pero debería empezar las leyes a empezar a actuar in situ. Comisiones del Ministerio Público para empezar a hacer expedientes en la zona, en el momento. Vamos a ver este video escabroso de lo que está pasando de este lado, del Táchira, y donde algunas personas lastimosamente se prestan para el juego y creen que se la están comiendo. Este video es un video inédito. Modus operandi de lo que pasa en el Táchira con el bachaqueo a cuenta gotas. Vamos a ver el video. Nos dirigimos al hipermercado Garzón. Aquí vamos a ver si tenemos suerte y entristamos a uno de los motorizados, el famoso bachaqueo que hacen también en estos supermercados. Aquí vemos los... Aquí vemos la cantidad de motos que hay. Aquí vemos los famosos motorizados, los bachaceros. Aquí a continuación vamos a dar la vuelta a ver si podemos esto, entrevistar estos motorizados. Aquí hacen el respectivo equipamiento. Aquí lo estamos observando como hacen los paquetes. Aquí hacen los paquetes para posteriormente llevárselos para Cúcuta. Aquí también realizan el famoso bachaqueo aquí en estos supermercados, hipermercados de la Concordia, aquí en San Cristóbal. Hola, ¿cómo está el negocio? Yo tengo una moto y quiero ponerme en la vuelta porque estoy bien necesitado. ¿Qué productos pagan por allá bien, chamo? No, viejo, lleve leche, lleve aceite, lleve harina, colgate, lleve colgate. ¿Esa colgate qué? Permítanme una colgate de salpa. Yo puedo ver porque yo estoy nuevo en esto y quiero saber cómo es la harina. Ah, la pagan bien, eso la pagan como a 60 bolígares. ¿Pero allá cuántos pesos dan por esa colgate? 2.000 pesos. ¿2.000 pesos? Sí. ¿Cuánto equivale a eso? Como a 60 bolígares y en el supermercado vale 10 bolígares, jefe. Uy, está bien, ¿qué más se puede llevar, qué más se puede llevar? Aceite, el aceite, el aceite vale aquí como 18 bolígares en el supermercado. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan en pesos eso? 3.000 pesos. ¿Cuánto equivale? 100 bolígares. ¿100 bolígares el litro de aceite? Sí, lo dan en bolígares. ¿Y esa leche qué? ¿Cómo la pagan? No, esto es lo que más da plata ahí, esto se llama camprolá, leche completa y eso 9.000 pesos. ¿9.000 pesos por la leche? Sí. ¿Cuánto equivale en bolígares? Como 300.000. Sí. Sí. Uy, qué bien. Cuéntame, coño. Diga, porque yo tengo una moto y quiero ponerme lo mismo. Sí, arenita también. Ah, bueno, ok, permíteme una paquita de harina ahí. ¿Cómo la aguanta ahí con la harina? La pagan a 2.000 pesos. ¿A cómo? A 2.000 pesos. ¿A 2.000 pesos? Sí. Ah, ok. Uy, sí, vale la pena. Aquí lo que vale son 7, ¿qué? 6 bolígares. ¿7 bolos? 7 bolígares. Casi 7.50. Sí. ¿Y la mayonesa qué? La mayonesa también es buena. ¿Cómo pagan esas? A 150.000. ¿Pesos? No. Bolívares. Bolívares. A cambio vale 5.000. 5.000. 5.000 pesos. 5.000 pesos van por esta mayonesa. 5.000 y todas las que llegué a la compra. Uy, qué bien, chamo. No, yo me voy a poner en esa porque estoy también fregado. ¿Y usted qué llega, chamo? A la mantequilla. ¿Cómo pagan la mantequilla? Uy, mire, esa va ahí, no, chamo. Eso no joda. ¿A cómo pagan la mantequilla? ¿Cuántos pesos van por la mantequilla? La mantequilla, 2.000 pesos. ¿2.000 pesos? Sí, por ahí 50, 55.000. ¿Y cuánto equivale esto? Por ejemplo, en Bolívares, allá en Cúcuta, ¿cuánto vale? Un poco, como 1.500 pesos. Lo que pasa es que eso es un... Pero 1.500 pesos en Bolívares, ¿cuánto es? Como 50, depende de cómo esté el cambio. Uy, qué bien, chamo. ¿Y usted qué llega? Brisol. Brisol. Sí. Uy, también sirve. ¿A cómo pagan el brisol, Jorge? ¿Esa que sabe más? El brisol lo están pagando... Creo que ahí en Pida, a veces lo pagan a 8, 10 pesos, 10 pesos. ¿10.000 qué? ¿10.000 qué? 10.000 pesos, correcto. Eso sí, así, por ahí 150 Bolívares. ¿150 Bolívares? ¿A dónde? ¿En la parada? En la parada. Si usted nos lleva más para allá, lo pagan más caro. ¿Más para allá? Claro, más para allá, para más caro. ¿En Cenabazo también compran eso? Sí, claro. ¿En la parada compra más caro? ¿Eso qué es? ¿La mayonesa? No, está en salsa de tomate. Ah, la salsa de tomate. Sí, esto vale 1.500 pesos. 1.500 pesos. ¿Y a cuánto sale aquí? Está regulada. Está regulada, sí. Sí, esto vale como 2.000 o 2.000. Uy, qué bien, chamo, pues. Me voy a poner en esa onda, chamo, ya que ustedes me están orientando. Y la señora me imagino que va igualito, ¿no? Sí. Sí, sí. Casi llámoslo todo, ¿ah? Uy, qué bien. Ah, ¿ustedes se reparten? Sí. ¿Qué? ¿Pero ya sacan de a poquito o cuando ya tienen los...? No, digamos de a poquito, porque esto va a que no los quiten. Ah, pero ¿y lo... lo... ¿Qué sacan por Fargo? ¿Hacen varios viajes aquí para poder reunir la mercancía para viajar? Sí, 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 de a poquito. Ah, ok. Ah, ok. En el supermercado, donde consigamos, vamos comprando, en el cartón, en el macro. Ah, ok. En la gramada. ¿Y cuántos viajes pueden hacer ustedes en el día para allá, para la parada? Dos viajes. ¿Tos viajes? Sí, para que no nos moleste mucho a uno. Ok. Ah, bueno, listo. Y ya, también gasolina, si quieres ya. Gasolina también, nada, pues imagínense. Nos vemos en el bachaqueo, en el camino. Nada, bueno. Ok. Bueno, muchachos. Bueno. Es que eso hay dinerito, ¿ves? Se agarra y lleva, y allá le pagan más. Entonces, de poquito en poquito, ya se convirtió como en una gran corporación, porque si en Colombia, si esa gente no tuviese quien pagara eso, esos compañeros no estuvieran haciendo este tipo, porque eso es un delito. Y sobre todo los supermercados también que permiten todo esto. Yo creo que esta cadena va como más allá. Aquí tenemos que ayudar. La estructura paramilitar, ligada al narcotráfico, que saca acetona, como dice Mango, pero saca alimentos porque el negocio es boicotear económicamente, o es que acaso... Golpearnos. O es que acaso Uribe no quiere meterle la mano al petróleo a Colombia. O es que acaso Uribe no tuvo una reunión con Capriles diciendo, buscando que unos empresarios boicotearan la economía, o qué dice el señor Mango. Bueno, precisamente eso es lo que tiene que ver con el cruz, o sea, compro aquí en Bolívares, vendo en pesos allá, compro con eso, en pesos, dólares, y vendo Venezuela y cambio en Bolívares. ¿Verdad? Entonces, un pote de leche que está costando aquí, o sea, que estaba... 45 bolos. 45. ¿A cómo se lo pusieron a ellos? Como en 5 mil. Ajá. O sea, se lo compran como en 150. La diferencia. Es eso, o sea, hay paquetas de harina pan. Y todos los productos, de poquito en poquito lo van pasando y va sucediendo eso. No, y además que utilizan las personas negras. Usted ha grabado dinero también ahí. Utilizan las personas que es que pueden, que van en moto, en moto, dos veces tienen derecho a hacer eso, es un supuesto derecho que no es derecho, sino que, que bueno, como es una frontera tan movida, que es la frontera más movida de América Latina, se van en una moto, se llevan esos productos que ustedes vieron ahí del motorizado, se llevan otra vez, otra cosa, otro, otro, otro mismo cargamento en un maletín y se ganan hasta las personas. Ojo, yo no quisiera focalizarlo porque detrás del muchacho motorizado, que por eso no mostramos las caras, las imágenes, pero detrás de eso es una gran industria de gente que sabotea. Es más, yo lanzo la pregunta. Si Polar tiene fábrica de harina de maíz en Colombia, ¿por qué pide dólares en Venezuela? Así mismo. Si la fábrica de esa harina pan también la hacen en Colombia, ¿por qué no la venden barata en Colombia? Tienes que sacarla de aquí. ¿Y por qué tiene entonces que traerla para acá y entonces decirle a Cadivi que me deben tanto dinero, que tienen en mora tantos dólares? ¿Qué está pasando? ¿Por qué registran las empresas allá y también tienen empresas acá? Es la pregunta que se hace este humilde ciudadano. Esto es la industria del bachaqueo donde detrás hay sectores políticos tradicionales, COPE y Acción Democrática, pero también detrás está el narcotráfico y los paramilitares. No se olvide de eso, señor y señora. Cuando hago una cola, acuérdese de ese video y acuérdese de el pulpo que se está manejando detrás de eso. Por eso mañana hay una reunión entre Cancillería porque nos quieren aplicar lo que nosotros hemos denominado la operación Yunque y Martillo. Aquí hay colas, pero también allá no se encuentran los alimentos en la frontera. Vamos a ir a un corte. Vamos al corte, vamos al corte. Ya regresamos. Ya regresamos con más de surda conducta. Está de pánico.